Creo que hablar de milagro es ser poco generoso con el triunfo en esta selección de Sergio Massa, pero mejor se lo voy a preguntar a un hambre que sabe mucho más que yo, que es el secretario general de la CGT, Héctor Dar, que está en línea. ¿Cómo te va Héctor? Luis Lauge, ¿qué decís? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Y bueno, me parece que no puedo... A ver, mostrar mi... Estar contento en el sentido de que la ganó la política. Yo mientras escuchaba a candidatos tan vertiginosos y agresivos, escuchaba la campaña de Sergio Massa, sin agresiones y demás, y me parece que, no sé qué viste vos, vos que sos junto con la CGT, que apoyan sin duda la candidatura de Massa, si esto fue más que un milagro, ¿no es cierto, Héctor? ¿Cómo le explicás el triunfo de Massa? A ver, no, 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 tiene una explicación política, ¿no? Si fuera todo divino, no tendríamos que tener estos personajes en el escenario político, ¿no? Digamos, que invierten violencia, invierten odio, etcétera, etcétera. Creo que de los pasos a estos días, lo que tuvimos fue la posibilidad de debatir políticas en la sociedad, debatir rumbos, ¿no? Y por supuesto, debatir hacia dónde queremos ir los argentinos y las argentinas, ¿no? Digamos, de esta cosa, que te presenten temas tan fundamentales y pilares para la construcción de una sociedad, como la privatización de la educación, la privatización de la salud, ¿no? El desentendimiento de las cuestiones sociales, el desentendimiento del desarrollo inducido de sectores productivos vinculados al agro, vinculados a la minería, vinculados a la energía, vinculados a toda la potencialidad que tiene nuestro país en la producción, en el agregado de tecnología y ciencia aplicada. Si vos tirás por la borda todo eso y lo único que pretendés es un escenario de primarización de la economía, de sostener principios que regulan la convivencia democrática, los tirás por la borda. Los derechos que regulan, o las normas que regulan las relaciones contractuales del trabajo, la seguridad social, los tirás por la borda. Digamos, cuando vos pones en debate público eso, automáticamente la gente entra en conciencia y empieza a plantearse la opción que le está dando una perspectiva de futuro a nuestro país, ¿no? A ver, digamos, lo que está pasando en estas horas, lo que acaba de pasar, digamos... Es increíble, es increíble. La fórmula que salió tercera, que hace cuatro meses, cinco meses, se llevaba a los chicos puestos, se llevaba a todo el mundo por delante, hoy aparece con una cara y con una fotografía que es un déjà vu de las cosas que no queremos. Digamos, esta unidad por el odio en contra de un proyecto de país, me parece que nos retrotrae a momentos difíciles de nuestra Argentina. La lectura que se hizo hoy es la lectura de un comunicado, de los momentos más oscuros, ¿no? Ahora, vienen en un comunicado y nos dicen que van a defender la educación pública y salen a bancar a un tipo que dijo la educación se privatiza, ¿no? No, total, sí, total. Digamos, te dicen la paternidad, la patria potestad compartida y está frente a un escenario de una mujer, una joven, que dice que las mujeres pinchan los profilácticos para enganchar a marido. La propuesta de esta diputada Lemoyne, que comparó, dijo que el 17 de octubre era el día del nacimiento de San Martín, hay que ser muy jodido para ser candidato a diputado y decir cosas así, sin duda, con además una perspectiva y un señalamiento en que de un antiperonismo y de un antiquisnerismo, digo y antiperonismo, porque en el fondo cuando ellos hablan de antiquisnerismo, están metiendo a todo el sistema, meten un movimiento histórico en el medio y siguen debatiendo esto, dicen que estos van a seguir adelante, Macri y Bullrich, porque tienen que eliminar al kirchnerismo. Cuando hoy el kirchnerismo, bueno, por supuesto que forma parte del peronismo, pero la campaña la hizo más, apoyó a la CGT. Pero esto ya está superado, la gente no quiere más la grieta, tienen que entender que el proceso político tiene que llevar a una unidad, no para ponernos todos de acuerdo, sino para poder transformar nuestra Argentina, decir, che, ¿cuál es el hilo conductor? Bueno, discutamos cómo vamos a ese objetivo. Ahora, el objetivo de eliminación, el objetivo de destrucción, solamente lo pueden concebir los que toman en forma totalitaria o quieren tomar en forma totalitaria el poder del Estado. Cuando te dicen que se enojan porque vos blanqueás el costo del transporte, ahora te dicen que los subsidios al transporte hay que sacarlos. Y cuando le decís, bueno, che, si sacás el subsidio al transporte, el tren que lo utilizan los que van a laburar, los sectores más vulnerables, pasa de lo que cuesta a 1.100 pesos. Sí, se bajaron 1.000, quiero decirte, nada más. Entonces te dicen, eso es campaña al miedo. No, campaña al miedo no, es esclarecer lo que nos estás proponiendo. Porque después, después, si no la gente que te vota porque está enojada, porque tiene bronca, etcétera, etcétera, después se siente engañada y lo que no hay que hacer es engañar. Acá hay que dar vuelta las cartas y que el pueblo elija porque el pueblo no se suicida. Digamos, hay una experiencia en el mundo, por eso, cuando te hablan de la neutralidad, que se fijen bien, ¿no? ¿Qué es la neutralidad? Porque el que es dirigente tiene que asumir la responsabilidad. No es dirigente para decir, hoy les digo para dónde hay que ir y mañana como no me quiero jugar, no les digo. Claro, por supuesto. Acá hay que plantearse la dirigencia, ¿no? Pero, perdón, pero... Me parece muy bien, muy bien lo de la Unión Cívica Radical, ¿viste? Que diga, che, nosotros somos un partido que tenemos más de 100 años y no vamos a ir con este tipo que quiere destruir las instituciones democráticas. O no saben que uno de los análisis que tiene es cerrar el Congreso. Claro, 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 claro. Bueno, 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 pero por eso, digamos, los republicanos por excelencia no pueden ser neutrales. Les puede gustar o no, Sergio, les puede gustar o no el peronismo, pero las instituciones democráticas son las que hay que defender, ¿no? No, es que fíjate, por ejemplo, declaraciones a partir de esta actitud de Patricia Bullrich, es decir, lo quisieron negar de mil maneras a Patricia Bullrich ayer con Mauricio Macri, anoche cenaron con mi ley, a Patricia Bullrich asumió nuevamente en la madrugada la presidencia del PRO y se ininguñaron a la conducción del PRO y suspendieron la reunión para decidir ellos votar a mi ley. Hoy están Horacio Rodríguez Larreta, todos los candidatos, todos los integrantes, Diego Santilli que fue candidato a gobernador, todos los restantes miembros del PRO que son más, bueno, si querés, más moderados, más razonables, más racionales, están a los gritos porque se les rompió el PRO también, no solamente se rompió junto por el cambio, también se rompió el PRO con esto. Pero esto es Macri, ¿Macri por qué lo destruye a Larreta? ¿Y por qué después la destruye a Patricia Bullrich? ¿Por qué lo original es mi ley o en su defecto la candidata vicepresidenta de mi ley? Vinculada a los momentos más oscuros de nuestro país. Entonces, este es el tema, este es el tema de fondo, esto es lo que estamos discutiendo. Esto es lo que estamos discutiendo. Cuando Massa, yo te creo que el 19 de noviembre con estas situaciones y si no creo que van a seguir con el mismo profesionalismo, siguen trabajando el peronismo y bueno, el centro de campaña de Sergio Massa y todos los que colaboran, inclusive la CGT, no se suben a un caballo y se creen ganadores, yo creo que igualmente Massa ya es, me parece que en un gran porcentaje presidente de la nación. Y en ese sentido, Héctor, él hizo una convocatoria, un diálogo, pero es una convocatoria especial y me gustaría que vos opinaras también, porque no está diciendo el peronismo es el dueño de todo. Acá está haciendo una jugada muy especial, donde él, por supuesto, tiene un rol muy significativo, pero empieza, quiere convocar a los radicales, quiere hacer una gran conjunción de partidos que estén de este lado, ¿no? No del lado de la violencia ni del lado liberal, está claro, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Primero y principal, creo que esa es la única posibilidad de transformar nuestro país, ¿no? Y vuelvo a repetir, digamos, la transformación la tiene que acordar la política, porque hay puntos básicos, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en la educación? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en darle valor agregado a las materias primas y no solamente hacer extracción y vender barato? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en defender las posibilidades que nos da la energía que tenemos en nuestro país para generar desarrollo? Digamos, estas cosas, estas cosas, hay muchísimos compañeros y compañeras, hay muchísimos miembros del radicalismo, de la coalición cívica, inclusive del PRO. Yo, yo ayer lo hablaba con un colega tuyo en una radio, Monzo, que es un tipo que fue presidente de la Cámara de Diputados, un tipo que generó consenso, un tipo de la democracia, que tiene que, no tiene nada que hacer, no puede estar del lado de mi ley, no puede estar. Entonces, seguramente va a haber un montón, un montón de personalidades que van a empezar a hablar. Ayer podíamos ver un reportaje a Freddy Storani, dirigente del radicalismo. Voy a tratar de llamarlo hoy, lo tengo pactado, voy a tratar de llamarlo ahora. Sí, decime. Es una clase de ciencias políticas. Es una clase de ciencias políticas. Yo le pediría a todo el mundo que lo escuche, que lo escuche claramente. Digamos, el por qué hay que votar a masa. Y lo dice desde un punto de vista de un joven que peleó por la democracia y que consolidó la democracia a partir de su militancia del radicalismo en el gobierno de Alfonsín. Entonces, digamos, me parece que los argentinos tenemos en un punto de maduración una perspectiva de país y, Sergio, la grandeza que tiene es que no pide un gobierno, che, vení a cubrir un ministerio, sino dice, hagamos entre todos una nueva Argentina. Empecemos un proceso político que permita que podamos consensuar los temas que hacen a la nación, a la patria. Este es el tema. Héctor, una cosita, como vos no lo vas a decirte, lo voy a preguntar yo. Porque la verdad que también yo en la campaña de Sergio Massa le atribuyo a lo que fue la CGT al momento que eligió al sindicalismo que se movilizó frente al boom de mi ley y lo que interpretaban algunos, algunos interpretaban como que la casta, el sindicalismo también era la casta, había que eliminar al sindicalismo. Aprovecharon y se sumaron al mensaje gorila, absolutamente. Y, sin embargo, en el momento oportuno, la CGT se movilizó por Massa, se movilizó con el tema de impuestos a las ganancias, se movilizó para defender las leyes laborales. Bueno, ¿qué rol le atribuís a la CGT si le atribuís un rol, en este caso, también un granito de arena en el triunfo de Sergio Massa? No, yo creo que fue fundamental. Después, antes de las PASO, los dos eventos más importantes que tuvo, en términos políticos, Sergio Massa, fue haber venido al Salón Felipe Vallese y el acto que se hizo en el Estadio Arena, que también lo hizo la CGT, digamos. Y después, movilizar permanentemente, haber hecho el acto que hicimos en Tucumán, que congregó a los gobernadores, a todo el norte, etcétera, etcétera. Digamos, me parece que se fue demostrando que el estado de movilización que había imprimido la CGT, movió a la política y movió a todo el mundo. Y, por supuesto, también hay que decir la verdad, porque lo que está en juego son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, digamos. Por eso también, los más interesados en empujar todo esto fuimos nosotros, ¿no? Seguro. Y nunca dudamos, ¿eh? Siempre dijimos, vamos a ganar, tenemos que ganar porque las sociedades no se suicidan, ¿no? No, seguro. Bueno, y una cosita muy breve, y te dejo, que tiene que ver con esta interpretación que también le ponen como cuando dicen, el voto a mi ley fue un voto de advertencia. Seguramente debe haber sido un voto queja, porque es un voto queja a la política, a la queja a los problemas, a los gobiernos que no resuelven problemas y demás. Cuando termina ganando masa, ese argumento se transforma en... Pero no es que la gente, al final, siempre termina votando al peronismo, se suicidan, no entienden nada. ¿Por qué esa dicotomía, no? Me da un especial comentario eso. ¿Por qué? Cuando votan a quien quieren, es bueno, el pueblo es inteligente. Cuando no votan al otro, el pueblo es bruto. ¿No? ¿Qué cosa, no? Pero esto mismo lo dijo Macri el día que perdió en el 2019, ¿no? Se enojó con la gente. Claro, te acordás. Después de haber endeudado pornográficamente el país, se enojó con la gente porque no lo votó, digamos. Pero esto es una cosa de un marco de una realidad muy grande, ¿no? Sí. Ahora, esto no es lo que opina la gente. La gente quiere un país normal. La gente quiere un país que crezca. La gente quiere un país donde la dignificación del ser humano esté en el centro del escenario político. Entonces, me parece que en esto Sergio es el único que tiene capacidad humanista, ¿no? De llevarlo adelante. Y aparte, yo lo conozco a Sergio desde hace mucho. Sí, claro. Y no tengas duda que es el único de todos los candidatos que dieron vuelta que tiene perspectiva para una nación, ¿no? Vos veías todos los búnkeres y el único tipo que decís, este es para presidente, es a Sergio. Exacto. ¿No? Sí, sí. Ni medio agravio para nadie. Ni medio agravio para nadie. Se le notaba. Al contrario. Al contrario, sí. Vamos, vengan, vamos todos, vamos todos y vamos todos juntos. No es que le dice, vengan atrás mío, o como le dice, ahora vení que te voy a dar el, como es, el Ministerio de Seguridad. No, claro. No, no es un tema de cargo. Segur. Es un tema de juntos construir o transformar más que construir nuestro país, ¿no? Bueno, Héctor, la verdad que te agradezco muchísimo tu participación, porque la verdad que era muy importante, después de este importante triunfo, y en vísperas o antes de la segunda vuelta, tu voz como Secretario General de la CGT en mi programa. Te agradezco mucho, ¿no? Bueno, Luis, un fuerte abrazo para vos y para los tuyos. Muchas gracias. Héctor Daer, Secretario General de la CGT, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.